Primero siempre celebrar que la Universidad Nacional, nuestra Universidad Pública, se suman las actividades de la Semana en la Memoria, algo que tratamos de institucionalizar. Desde el primer día la universidad, su dirigencia, su rectorado y los estudiantes se han sumado y venir acá siempre es un momento primero emotivo porque la mayoría de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos pertenecían a esta universidad, no evita en aquellos tiempos y tenían los sueños y las utopías y las ambiciones que hoy tienen nuestros estudiantes. Así que primero celebrar ese momento, después por su puesto traer a la memoria y recorrer en el sentido general todos nuestros sitios de la memoria que tenemos acá. Nosotros siempre decimos desde la Casa de la Memoria y desde la subsecretaría que tenemos que tener presente todos los sitios de la memoria que hay en nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene la Casa de la Memoria, la Universidad tiene sitios de la memoria. Nuestros lugares que fueron lugares de tortura, de reclutamiento de los compañeros y compañeras también. Así que este recorrido va a ser para fortalecer primero a quienes estamos aquí, que estamos convencidos de que este es el camino y después para atraer y difundir lo que contiene nuestra universidad. Ahora digo, es la Casa de Altos Estudios, pero también es sitio donde pasaron cosas que no debemos permitir que sucedan nunca más. ¿Cómo se está desarrollando la Semana de la Memoria? ¿Cuáles son las expectativas de cara a la marcha del día 24? Bueno, la semana viene bastante ajetiada, digamos, ocupada, pero muy buena. Tuvimos la visita de Sonia Torres. La verdad que nuestra abuela cordobesa nos gratificó con su presencia. Nos llena de fuerzas, de fortalezas para seguir la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Sus mensajes en las escuelas donde tratamos de profundizar. La Semana de la Memoria nació para difundir lo que fue la memoria, la verdad y la justicia y lo que tenemos que profundizar. La educación pública, como en esta universidad también, es fundamental que estemos presentes. Sonia se hizo presente en colegios y dejó un mensaje importante. Y por supuesto para el 24, después de dos años sin poder marchar, esperemos que la ciudadanía nos acompañe, que los estudiantes de nuestra universidad, como siempre lo hacen, nos acompañen para mostrar que estamos, que tenemos la memoria, que tenemos memoria para saber lo que pasó y para que no se repita.